¡Aleluya! 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 Porque el amor más el amor Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Argentina no vamos a encargar hoy Porque acaba en contra de una furia ¡Aleluya! 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 Y bueno, que esta iglesia no tenía tantos recursos pero dieron de lo que les costó no da una ofrenda fue una ofrenda, fue una ofrenda importante por eso está registada en la Biblia ahora vamos a bendecir a alguien de la congregación pero Yo quiero pedir a la congregación, que usted que esté ahí sentado, ¿cuántos tienen un dólar? ¿Tienen un dólar? ¿Cuántos pueden traer un dólar y depositarlo aquí en esta canasta? No es la ofrenda que vamos a recoger de la iglesia, esa es una ofrenda de bendecir a alguien. Esta es una limosta, se llama en la Biblia, que dice que hay ofrendas, hay primicias, hay sudiesmo y hay limostras. Así que es un dólar. ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Amén! Kids, I know that you guys were supposed to bring another type of offer to me, that it was like a toy or something that was really important for you. Did you guys write it? Who brought it? Raise your hand. Adiós. You are, yeah. Ah, Baila, a Sener Latra, Danny, ¿tú también? Good. Y este toy lo vamos a bendecir para alguien más, para otro niño. Pero esta mañana, voy a pedir al pastor, hemos decidido bendecir a una persona que es, Su fidelidad, su amor a la obra, su manera ella de dar, nos ha bendecido Solamente a esta congregación, pero también al reino de Dios Así que yo quiero pedir a nuestra hermana María Ayala que pase aquí Vamos a bendecirla con esto Para los que no la conocen, nuestra hermana María Ayala es ciega Y ella es una mujer fiel, en toda área Cuando ella no tenía quien la trajera, ahora los muchachos, gracias a César y Elizabeth Que son los que le dan raite Ella se venía en el bus y caminaba, ¿cuánto tiempo Jenny? Como una media hora, de un lado y de otro Y yo quiero que ella nos dé unas palabras en esta mañana Porque a veces no la vemos, siempre está ahí muy calladita Ella simplemente pues escucha lo que pasa Yo quiero que la hermana María nos salude, amén Buenos días, que el Señor les bendiga Mi nombre es María Ayala Tengo cuatro años de estar congregándome en Iglesia Salén de Ley de Ley Y le doy gracias a Dios porque me abrieron las puertas de esta casa donde se adora al Señor Le doy gracias porque todos los hermanos me han recibido Han abierto sus brazos para recibirme a pesar de que yo tengo una incapacidad por más de 13 años Yo perdí la vista y para mí ha sido difícil Pero la palabra de Dios dice que nada es imposible para el Señor Porque Él me ha prestado forma diferente de poder seguir adelante Gracias porque Él me ha dado a mi hija que es mi brazo derecho Ella es mis ojos y ella es la que me lleva a encontrar Gracias le doy al Señor por mis pastores porque ellos han abierto los brazos para ayudarme en todas las necesidades que he tenido También toda la congregación han estado ahí disponibles para ayudarme Porque he tenido dificultades bastante grandes Pero le doy gracias a Dios porque me ha enseñado a que con paciencia y sabiduría Uno puede seguir adelante con esa conformidad que solo el Espíritu Santo le da a uno Y ahora yo le doy gracias a Dios porque siempre he estado rentando una recámara Pero ya tengo desde febrero que yo me mudé a un lugar solo, solamente con Jenny, mi hija Estamos pagando más de mil dólares de renta Pero gracias a Dios porque hasta hoy Él ha proveído Y yo me siento agradecida en todo momento Y gracias porque Él lleva el control de mi vida, la de mi familia Y todo lo que necesito, Él me lo va dando No en cantidades excesivas, pero lo necesario Gracias a Dios está llegando a mis manos Y por eso yo me siento agradecida Y les pido de que me des salud para seguir asistiendo a la iglesia De una forma o de otra Porque hay muchas iglesias cerca donde yo vivo Pero yo tengo la mía donde yo me hice miento Y yo me voy a quedar en esta Que el Señor nos pide Gracias por escucharme Que el Señor les bendiga Y primero Dios aquí vamos a seguir Amén